hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo nos acaba de llegar a este modelo de computador portátil es la ASUS TOF la A15 el modelo de la computadora portátil es la FA506N pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentres en youtube como iplace bolivia también te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales como en instagram y nuestra fanpage en facebook donde puedes encontrar todos los modelos de computadores portátiles que tenemos disponibles tenemos computadores en la marca ASUS como lo que vamos a hacer en esta oportunidad también tenemos en HP, Dell, Acer y Lenovo contamos con computadores All-in-One computadores de alta gama como el que vamos a hacer ahora x360 computadoras básicas tanto con procesador sin tel como también con procesador CMD con y sin tarjeta de vídeo dedicada bueno amigas y bienvenidos les voy a hacer la presentación de este equipo esta es la nueva ASUS TOF nos acaba de llegar este modelo de computador portátil esta nos ha llegado a Chile este modelo viene con teclado en español el modelo de computador es la ASUS TOF FA506N viene en color negro grafito es con una pantalla de 15.6 pulgadas full hd con 144 hertz de frecuencia es decir que te que te da una taza de refresco por segundo de 144 fotómetros por segundo aparte viene con un procesador MD Ryzen 5 serie 7000 la 7535 HS que es un procesador de 12 hilos o núcleos que cada núcleo tiene una frecuencia base de 3.3 y con turbo te levanta hasta 4.5 19 megas en memoria caché y 8 gigas de memoria sound dv5 con una frecuencia de 4.800 megahertz y es expandible la memoria sound dv5 hasta 64 gigas como máximo incluso hay memorias de 64 y se puede poner dos memorias de 64 hasta 128 gigas eso tendríamos que ver más adelante porque se tienen van a empezar a llegar a ese tipo de memorias de 35 de esa frecuencia y también de esa capacidad también tenemos una capacidad de disco de unidad de estado sólido la ssdnv tc y expresión nación 4 de 512 gigas de almacenamiento y una tarjeta de vídeo navidad geforce la rtx 2050 que es que desde 6 de 4 gigas vamos a proceder a abrir el equipo como ustedes pueden ver como ustedes saben todos los vídeos los hacemos en vivo sin cortes y sin pausas nosotros no hacemos nosotros no vendemos equipos usados ni acondicionados nosotros vendemos equipos totalmente nuevos cajas selladas con garantía en este caso es con garantías real en bolivia porque tiene el teclado español vamos a cortar también los cintos ahí está y vamos a ver la presentación como siempre es impecable de marca asus como siempre la marca asus viene con una presentación impecable de una bolsa de seda en color blanco lo vamos a sacar un ratito a un costado y vamos a mostrar la pobreza garantía aquí está ustedes pueden ver este equipo es en español aquí nos dicen que esta es la tarjeta de garantía y que aquí podemos ver el número de serie del equipo un código qr y aquí se llena los datos del comprador y se sella el momento de la compra aquí también podemos ver que viene un un código qr para si es que necesite servicio técnico como les decía esto nos ha salido de chile y también podemos ver que aquí viene la guía de usuario en esta parte vamos a ver que viene el recargador como ustedes pueden ver es un recargador bastante grande de 150 watts con la punta con el cable de tres puntas el cable debe tener este lado aquí está viene con el cable de tres puntas y viene con su conector la parte del tercer cargador aquí pueden ver que es un cargador de 2.5 amperios de 7 de 7 de 20 voltios de 7.5 amperios 150 watts la punta es de un poquito grosita en color negro y vamos a tapar la cajita y vamos a poner encima del equipo para ver el color del equipo las características aquí pueden ver la parte de abajo aquí pueden ver la parte de abajo un diseño muy bonito del equipo que tiene dos curvas muy grandes que son con unas cuchillas súper afiladas que vienen dentro de los curvas para que saque la ventilación por aquí toma el aire frío y lo bota el aire caliente por la parte de aquí atrás aquí también podemos ver que vienen los bajos y en la parte de arriba se puede escuchar los agudos tienen muy buen sonido este control portátil y aquí vemos algunos detalles como el modelo el número de serie del equipo y un código qr para el soporte para descargar los drivers en caso de que además se tendrá virus o alguna cosa vamos a proceder a dar la vuelta al equipo por favor aquí podemos ver el equipo muy bonito un diseño súper elegante y los detalles de la marca algunos leds que se encienden cuando se cargaron baterías en modo avión cuando esté encendido el equipo un detalle muy bonito y como les decía es por aquí por donde bote el aire frío digo perdón bote el aire caliente y tiene cuatro salidas de aire caliente dos en la parte de atrás y dos en la parte lateral aquí podemos ver uno de este lado y al otro lado podemos ver que viene ahí está los puertos también viene el la alimentación esto de los puertos lo vamos a ver más adelante pero como ustedes pueden ver viene con varias solidas de aire caliente y también aquí tiene otro puerto se ve vamos a levantar la tapita para ver como les decía según las especificaciones de este equipo nos viene con teclado en español aquí está aquí podemos ver el equipo que es un MD Ryzen 567000 con grado de durabilidad militar es decir que este equipo tiene el teclado a prueba de agua es decir si se echarían algún líquido algún derrame aquí no pasa nada no se dañaría el equipo también es a prueba de polvo también es a prueba de polvo y los bordes son reforzados a prueba de golpes cuando un equipo viene con este grado militar de durabilidad te garantiza que el equipo es bastante duro que te va a dar para trabajo y que te va a funcionar bastante bien en condiciones extremas ya sea como en calor extremo o frío este equipo por ejemplo lo llevan al chapare y no pasa nada lo llevan por ejemplo a la frontera por ejemplo donde hace mucho frío y también no pasa nada como les decía la pantalla es de 15.6 pulgadas de 144 hertz los bordes son súper delgados son nanobordes las esquinas son reforzadas a prueba de golpes este equipo viene con una cámara web incorporada con reconocimiento de rostro y viene con los micrófonos que son con inteligencia artificial que al otro lado te ven solamente escuchan tu voz y no escuchan el ruido del interior como les decía viene con teclado numérico el teclado en español tiene la letra ñ el teclado es retroiluminado es un rgb y en la parte de aquí arriba viene el sonido que son los agudos y los bajos se escuchan por la parte de ahí como les decía en algunas de las características también viene con dos curvas bastante potentes con cuchillas súper afiladas que son para que tenga una buena refrigeración el equipo y viene con dos slots ssd uno está utilizando con los 512 gb y se puede aumentar otro ssd bsi express generación 4 de 1 tera o 2 tera las memorias son desde el 5 de 4800 hertz de alto performance y se puede aumentar también la memoria zan como les decía viene con 8 se puede aumentar 16 24 32 hasta 64 o 128 gb como máximo también tenemos que veamos que tiene un sonido de alta definición y como les decía una cancelación de ruido en los micrófonos y el teclado es un rgb ahora las características normalmente los voy a repetir es un procesador de Ryzen 5 6700 un procesador de 12 núcleos o hilos con una frecuencia base de 3.3 gigahertz y con turbo que levanta hasta 4.5 4.55 gigahertz 19 megas en memoria caché 8 gigas en memoria ron ddr5 de 4800 hertz expandible hasta 64 128 512 unidad de estado sólido psi express generación 4 y el vídeo es una tarjeta de vídeo navide geforce la rtx 2050 de 6 de 4 gigas pantalla full hd de 15.6 pulgadas vamos a proceder a ver los puertos como les decía este lado los puertos se puede ver que viene un puerto usb tipo a la salida para el aire y también aquí podemos ver que viene el puerto kenningson que es para el cable de seguridad es un puerto bastante pequeñito que se coloca un cable de seguridad ahí en caso de que no te roben o está en un lugar que es posible que te puedan robar digamos en un lugar público ahora aquí también podemos ver la alimentación a este otro lado tiene un cable de cd j45 el hdmi para monitor externo data display o para poder conectar en tu televisor de tu casa y puedas jugar como esta es una computadora gamer se puede se puede colocar los los mandos del xbox el del xbox por medio de bluetooth se conecta con la computadora y por medio de este cable tú conectas a la televisión y puedes jugar juegos de xbox gratis porque ya tienes la licencia original de windows en esta computadora vemos también que aquí vienen dos puertos usb tipo a y un puerto usb tipo c y el jack para el audífono y el micrófono espero que te haya gustado este vídeo este equipo está en oferta como les dije nos acaba de llegar a este modelo para este fin de año está está a muy buen precio te recomiendo que te las lleves y te invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos encuentres en youtube como iplace bolivia subimos vídeos cada semana también a nuestras redes sociales como el instagram y nuestra fanpage estamos ubicados en la avenida aquí en la esquina bolívar en el edificio la joya en el primer piso la oficina m7 también puedes comprar tu computadora por whatsapp pide tu catálogo al 769-66222 y te pasaremos todas las ofertas que tenemos para el fin de año gracias y hasta una próxima oportunidad gracias